Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Me avergüenza verte ya No puedes irte conmigo Y te das a conocer que sigues siendo mi amiga El tiempo y la gente se pierden en la distancia Porque tu amor es cercano Como una rosa en mis manos Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos De las cosas que soñamos Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Amargo y dulce como el lamento Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y enteras cosa más hermosa que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Mi avergüenza verte ya, no puedes irte conmigo Y te des a conocer que sigues siendo mi amiga El tiempo y la gente se pierden en la distancia Porque tu amor es cercano como un arroz en mis manos Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos Estás en el recuerdo y enteras cosa más hermosa que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y enteras cosa más hermosa que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y enteras cosa más hermosa que yo viví